Estas aquí, pero no sé si estoy feliz Me dices cosas que no siento sean verdad Algo no está y no lo puedo definir Tu elocuencia confunde cada vez más Sé, aunque me digas que todo va a estar bien Aunque quiera creerte y no dudar Aunque me quieras tranquilizar Tu cuerpo está diciendo que no, 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 no ¿Acaso no quieres lo mismo que yo? No, 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 no No hay suavidad en tu manera de tocar Si es amor porque duele cada vez más Algo no está y me enloquece No saber lo que no dices no está diciendo más Sé, aunque me digas que todo va a estar bien Aunque quiera creerte y no dudar Aunque me quieras tranquilizar Tu cuerpo está diciendo que no, 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 no No, 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 no Y eso que un día empezamos tú y yo Nuestros cuerpos parecían uno solo Calentábamos como la luz y el sol Naturales nunca conocimos, temor Recuerda todo lo que fuimos tú y yo Vuelve a donde empezó Donde olvidamos tanto miedo y dolor Fuimos lo que nadie imaginó Escucho No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Acaso no quieres lo mismo que yo? No, 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 no ¿Acaso esto no es el mismo amor? No, 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 no Tu cuerpo está diciendo siempre que no No, 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 no